¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto que me estén acompañando en esta videoinformación amigos hoy miércoles 9 de octubre y la información fluye como esta que le voy a presentar donde el PRI pues la verdad que aparte de como dice aquí corruptos resultaron no ignorantes ineptos además el PRI sale a anunciar que presentan una acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial pero recordaremos que esta reforma judicial no puede ser pues obviamente no puede recibir ninguna acción de inconstitucionalidad porque eso es únicamente contra leyes electorales pero además de eso hay que recordar que tampoco tienen pues los números suficientes como para poder meter esta acción de inconstitucionalidad por todos lados están haciendo un desastre en el PRI pero bueno es parte de la desesperación y obviamente de crear esta narrativa que como oposición están unidos todos enfrascados en luego posteriormente ir a los organismos internacionales para seguramente intentar acercar a estos organismos para que vengan a decirnos a nosotros que eso no se puede hacer cuando ya los mexicanos lo decidieron desde el pasado 2 de junio por eso primero quiero que vean lo que salieron a decir los priistas totalmente incongruentes quiero compartirles que el partido revolucionario institucional por conducto del presidente alejandro moreno cárdenas como lo señala la ley ha presentado una acción de inconstitucionalidad ante la suprema corte de justicia de la nación en contra de la reforma judicial como ese es su conocimiento el pasado 15 de septiembre de este año se publicó en el diario oficial de la federación la reforma en materia judicial que modifica diversos artículos de la constitución en perjuicio del principio de la división de poderes y la independencia del poder judicial estamos convencidos en el partido revolucionario institucional de que esta reforma no mejorará la justicia y por el contrario se trata sólo de un intento del oficialismo por controlar al poder judicial requeríamos una reforma de justicia no una reforma al poder judicial a continuación voy a explicarles de manera muy general cuáles son nuestros argumentos que hemos planteado ante la suprema corte de justicia primero por vicios al procedimiento legislativo hemos planteado que el proceso legislativo se realizó en el que se realizó la discusión y aprobación de la reforma se realizó con varias irregularidades entre ellas se destaca la violación a dos suspensiones en ese momento ahora se han acumulado más la falta de deliberación pública por parte del poder reformador y la falta de dictaminación y discusión de la ley en las entidades federativas asimismo se destaca que el inicio de la discusión en la cámara de diputados no se había logrado verificar el quórum legal para sesionar segundo argumento violación al principio de representación política méxico es una democracia representativa las y los legisladores representan los intereses de la sociedad su función es ser la voz de la ciudadanía y hacerla valer en la ley por ello este principio de representación se encuentra aparejado a la facultad de que las y los legisladores pueden analizar y deliberar de manera exhaustiva a fin de hacer valer los intereses de la ciudadanía en este respecto la falta de deliberación política y de análisis de la ley vulnera el principio de representación otro principio violado violación al principio de la división de poderes la reforma subordina al poder judicial a otros poderes por lo que desarticula los ejes rectores del estado de derecho en méxico otro principio la violación al derecho de acceso a la justicia la reforma judicial vulnera el derecho de acceso a la justicia porque al sustituir a todos los ministros magistrados y jueces se entorpece el desarrollo de los procedimientos abiertos y aquellos que están por iniciar violación al derecho de estabilidad judicial en el cargo como garantía del gobernado en principio el principio de estabilidad judicial da certeza a las personas que se encuentran sujetas a un proceso quienes saben quién juzga con la elección popular de los jueces y la eliminación del servicio profesional de carrera se generan cambios del sistema en perjuicio de personas que tienen un proceso abierto esos son algunos solamente de los argumentos que hemos planteado en la acción de inconstitucionalidad confiamos en que la suprema corte declare la invalidez de esta reforma que atentra contra uno de los poderes del estado el presidente y los legisladores nos hemos reunido por la mañana y hemos acordado que vamos a presentar otra acción de inconstitucionalidad por las reformas que se aprobaron ayer en comisión porque son incluso reformas electorales y como partido político podemos hacerlo vamos a impugnar las y aprovecho para decirles a los jueces y magistrados no se rindan no se rindan este país merece que luchemos por él por su independencia y porque tengamos una verdadera reforma de justicia no una reforma al poder judicial que es vengativa y que va solamente a repoderarse del poder judicial no no sirve lo que se está haciendo no es una reforma para tener mejor justicia no lo es lo hemos dicho lo seguimos diciendo no va a ser mejor justicia porque elegirlos como como un diputado como un presidente municipal no cambia nada lo que necesitamos es tener más presupuesto para justicia más jueces mejor capacitados una carrera judicial mejor diseñada que tengamos garantía de acceso a la justicia para todos y todas lo que está haciendo el oficialismo es definitivamente acabar con la república lo que nosotros vemos es que tiene que haber una enorme responsabilidad porque esta reforma es una locura esto no resuelve el tema de justicia esto al contrario lastime el equilibrio de poderes rompe el sistema judicial y vulnera el régimen democrático porque hoy habrá participación de distintos órganos jurisdiccionales incluyendo al órgano electoral entonces lo que queremos es certeza es certidumbre es que se pongan a trabajar hay que dar resultados hay que dar resultados en salud en educación en seguridad eso es lo que quiere el pueblo de méxico y hoy lo que queremos aquí en el senado es certeza certidumbre legalidad responsabilidad y el PRI como siempre estará unido a la altura de las circunstancias y obviamente que no podemos perder la oportunidad porque muchas veces dicen es que no participemos o no vayan no hay que ir porque esa es la oportunidad de dar el debate esa es la oportunidad de hablar a que los números los pueden tener que los construyan pero no podemos no dejar de señalar los errores las inconsistencias las violaciones a la ley y quien no respeta una suspensión comete un delito cada uno de los órganos jurisdiccionales tiene que ser el encargado de que se aplique la ley que se respete la ley cuál es el mensaje que si se manda que no respetan la ley que no respetan la ley y tenemos que hacer que se respete la ley no sólo en nuestro país hay una visión también internacional hay temas económicos tiene que haber estado de derecho pero la ley es la ley y la tienen que respetar amigos nunca se imaginaron nunca se imaginaron los priistas que diego baladez se les voltearía y con un solo tuit desmanteló completamente lo que salieron a hacer alito moreno y carolina vigiano se sabía que iban a pasar con la mayoría calificada en el congreso y pasó en su momento lo combatí la salud institucional del país exige sensatez por parte de todos es contraproducente desorientar a la sociedad el contenido de una reforma constitucional no es impugnable con esto desarmó por completo a los privistas pero amigos además de eso lo termina por recalcar en esta entrevista y deja claro que están hoy sí que prácticamente perdiendo la razón tratando de impugnar algo que no tiene sustento legal así así paró en seco a los priistas diego baladez yo no controvierto si la idea de las impugnaciones va hacia el procedimiento porque podría por ejemplo decirse que no votaron en el número requerido por la constitución los diputados se requiere que voten dos tercios de los diputados presentes a favor de la reforma o los senadores o los congresos a lo mejor hubo algún error yo no lo creo estoy seguro de que se cuidaron muy escrupulosamente esos detalles de naturaleza formal pero si hubiera alguna impugnación referido a ese tema referida a ese tema sería procedente pero lo que he visto es que lo que se está impugnando es el fondo de los asuntos y en este caso no hay recurso legal ni constitucional alguno para impugnar el contenido de las reformas pero una una adición julio en el caso concreto de la ley de amparo por lo que se refiere específicamente al juicio de amparo la ley de amparo es muy clara en su artículo 61 y dice que es improcedente el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la constitución del país de manera que advierto con enorme preocupación esta corriente que considera que si se pueden impugnar las reformas constitucionales inclusive ha habido algunos ministros que han expresado que hay decisiones inamovibles intangibles se ha hecho referencia hasta lo que llaman cláusulas pétreas en la constitución de 1917 y esto es inexacto no existen tales cláusulas pétreas o tales disposiciones inmutables existieron en la constitución de 1824 y dejaron de existir a partir de la constitución de 1836 de manera que ese argumento es infundado desde el punto de vista jurídico pero lo que a mí me preocupa julio y perdona que me haya extendido tanto en esta respuesta no está generando una tensión excesiva en la sociedad hoy mismo en la mañana encontré a una legisladora de un partido de oposición que me comentaba que pues había grandes esperanzas en que se produjera una declaración de la corte anulando la reforma constitucional esto no es posible y esto no sucederá alentar esa esperanza nada más significará que quienes la crean cuando la corte decida en el sentido jurídico que tendrá que decidir que no es operativa no es procedente la anulación de la reforma constitucional pues van a decir a la corte se vendió o la corte se doblegó o hubo presiones del gobierno el gobierno los intimidó el gobierno ejerció acciones coercitivas de presión política y esto simplemente seguirá alimentando un ambiente que todos pulsamos que todos vivimos de extrema tensión yo creo que hay que poner fin a esto yo creo que hay que pasar a una etapa nueva de reconstrucción de la confianza y de la cooperación entre todos los mexicanos es decir más en concreto una resolución de la corte frenando la reforma judicial implicaría órdenes al poder ejecutivo y legislativo de cumplirla y acatarla si no lo hicieran cuáles serían las consecuencias o penalidades para el presidente de la república y para legisladores federales julio casi no me atrevo a responder tu pregunta porque si la corte se pusiera al margen de la constitución estaríamos en una situación que de veras te lo digo sinceramente prefiero no calificar pero es una probabilidad diego no no lo veo probable no no estoy seguro de que no habrá una mayoría de miembros de la corte que puedan emitir un voto a favor de la revocación anulación desaprobación o como se le quiera llamar de la reforma constitucional entonces este proceso que estamos viviendo de las consultas que implican sólo un ejercicio retórico no no perdona ahí si es diferente porque hay una solicitud de una consulta que llega a la corte y la corte tiene que por fuerza ahí si está obligada a responder y a dar su vaya a atender esa consulta pero para atender esa consulta la corte tiene que deliberar y para deliberar tiene que previamente decir si admito la consulta y luego la responderé no podría la corte haberse puesto a discutir esa consulta en esa misma sesión donde se estableció la admisión de la consulta no podía haberla discutido sin haberla previamente admitido por una simple cuestión de procedimiento en el momento que ya estás discutiendo algo es porque ya lo admitiste pero formalmente tienes que determinar eso la admisión de manera que esa eso dio lugar a muchas confusiones efectivamente y se habló de que la corte estaba dando un golpe de estado y de que la corte estaba excediendo a sus autoridades no la corte simplemente recibió un tema planteado tiene que que atenderlo y luego tendrá que decir o podrá decir que lo desecha pero previamente tiene que hacerlo objeto de discusión para que haya un dictamen para que haya un citatorio para que todos los ministros conozcan ese dictamen y puedan pronunciarse en un sentido favorable o desfavorable afirmativo o negativo pues a ver si con eso les basta porque todavía es increíble que fíjense que el patricia guayo la que le llaman la enfermera loca que sale como bien dicen de barabucona a tratar de atacar a la presidenta que claudia sheinbaum que ya dijo que bueno de hecho se los mostró con datos específicos incluso mostrándoles la constitución para que pues les terminó dando una cátedra en realidad eso fue lo que pasó y hasta un profesor abogado declaró esto que les dio una verdadera cátedra a estos trabajadores del poder judicial pero sobre todo a los ministros de la corte que intentaron admitir bueno no intentaron lo admitieron el recurso los amparos que están solicitando los diversos trabajadores del poder judicial y pues esta señora patricia guayo sale a decir que pues claudia sheinbaum no opine de nada que no opine porque ella no sabe que se limite hablar de lo que a ella le corresponde que es el medio ambiente y así quieren convencer a los mexicanos vean lo que declaró pues ella no es abogada no puede dar una opinión sobre lo que desconoce mejor que opine sobre su materia sobre el medio ambiente sobre sus acciones y actividades hoy como presidenta y que tiene todavía a este país en un baño de sangre y si no pregúntenle es a chilpancingo pues evidentemente ante la frustración enseguida busca dónde atacar no es característico de esas personas como patricia guayo que buscan dónde señalar cuando realmente les están haciendo ver que está mal desde cuándo sabemos todos que lo que está haciendo el poder judicial es totalmente ilegal ese paro es ilegal y aún así les los les pagamos y los mantenemos y aún así quieren que el todo méxico se le voltee a este gobierno pues si por eso fue que votamos para el plan c para ver transformar lo que es el poder judicial y verlos chillar porque evidentemente no están preocupados por la justicia si no siguieran trabajando al menos de esa manera te mostrarían que les importa un poco pero como no lo hacen pues obviamente quedan más que exhibidos por sus propias acciones mientras el poder judicial insiste en su golpe mediático la presidenta sencillamente confirma que la reforma es un hecho que incluso ya se enviaron las leyes secundarias para que el sistema electoral tengan los elementos y lleve a cabo la elección de jueces y ministros así de claro y conciso amigos de politiquero les agradezco su compañía en esta video información los invitamos a suscribirse a nuestros canales politiquero noticias y politiquero tv activen la campanita aquí al lado van a aparecer los botones de suscripción y acá arriba aparecerán más vídeos y ustedes podrán seguir informándose mi nombre es cristian nos vemos en un próximo vídeo y sigan teniendo un excelente día